Por cierto, alguna gente molesta. Nosotros, y yo quiero ser muy claro, específico y preciso, nosotros no censuramos aquí a nadie. Si hay un canal, una vía, un medio que practique la libertad, somos nosotros. Publicamos a chavistas, a opositores, antiopositores, antichavistas, a todo el mundo. Eso sí, tenemos unas normas de respeto mínimo en cuanto al orden público. Nosotros publicamos y comentamos y usted está en su derecho. El hecho de que se publique una noticia no quiere decir que nosotros la respaldamos, porque nosotros simplemente somos medio de comunicación. Por si acaso yo no he visto, me despido a la llanera. Despedirme no quisiera, pero no encuentro manera, por si acaso. Bueno, vamos a comenzar con las noticias. Como siempre, comenzamos con las noticias de los portales. Hoy hay poquitas noticias impresas. El diario El Nacional, en su versión PDF, señala la pérdida de electrodomésticos, la otra cara de las fallas eléctricas. Eso es cierto en Venezuela. Lamentablemente nadie te responde y hay que ver lo que cuesta en Venezuela ponerse en un televisor, en una nevera, en un aire acondicionado. Denuncian que más de 70 venezolanos están desaparecidos de la selva del Darién. Allí reitero, repito y ratifico en todas y cada una de sus partes. El primer culpable es el chavismo por su mal gobierno, el madurismo, por la destrucción del país. Pero el segundo responsable son quienes han dirigido la oposición, quienes han hecho el papel de opositores. Y no, yo no sé si se vendieron, se los compraron, yo no sé, pero no han estado a la altura de las circunstancias porque que en 23 años no hayamos podido salir de estas hordas de atila que por donde pasan no crece ni la hierba. Lo dijo así. Así que Guaidó, eso es muy fácil culpar a otro y tú tienes tres años. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho por sacar el chavismo? ¿Qué has hecho por ayudar a esos venezolanos que siguen muriendo en el Darién? Y no les entra razonamiento a algunos. El chavismo también fue derrotado en la Facultad de Humanidad y Educación. En las elecciones que hubo recientemente en la UCB fue derrotado el chavismo. Por cierto, que dentro de la oposición, los que decían ser líderes de la universidad vinculados a un partido político quedaron terceros. Ahora ya no les dicen primero, sino terceros. El diario Últimas Noticias señala gringos metidos en atentado a gasoductos. Se los dije que esa película venía, estaba anunciada y dentro de poco, dentro de poco viene otra película. ¿Quieren matar a Nicolás o quieren matar? Esa película viene. Y los gringos siempre son. O sea, yo no entiendo por qué los gringos tienen 23 años. Si usted cree que los gringos en 23 años, como dicen ellos, estuvieran interesados en salir de Nicolás, ya no lo hubieran hecho. Tienen 60 años diciendo que quieren matar al presidente de Cuba. Y ahí está el nuevo opresor, o sea, estaba Fidel, Raúl, ahora el nuevo Boborote, bueno, Boborote no, el nuevo opresor cubano. Es así. Pero esto son películas que ellos lanzan. Por cierto, muy contentos en Venezuela con el triple, la triple campeona mundial Yulimar Rojas. Algunos me dicen, mira, pero es que es chavista. Bueno, ella será chavista, lo que quiera ser, pero se le reconoce su mérito deportivo. O sea, yo siempre le digo a los jóvenes, a los adultos, a todos, si nosotros queremos ser diferentes, no nos podemos portar igual. O sea, la primera regla de un opositor es ser distinto a lo que critica. Lo que pasa es que eso no es lo que hemos visto. El lujo, el placer, no solamente le gustan los goles burgueses, también le gustan algunos líderes opositores. La intolerancia, mucha gente que dice que los chavistas, pero están tan intolerantes como los chavistas. Yo sé la rabia, yo sé lo que te ahoga de desesperación, pero eso no puede estar por encima del valor de la tolerancia. Jesucristo practicó la tolerancia, por cierto, sin renunciar a sus valores y principios, además, hijo de Dios. Bueno, en Meridiano, la noticia Yulimar perfecta. La venezolana se corona por tercera vez campeona consecutiva en los mundiales de atletismo con una marca de 15, 47 metros. Bueno, miren ustedes, el tamaño, diría mi mamá, el tamaño de las canillas. El evento lo pudo disfrutar todo el país, dicen ellos, por Meridiano Televisión, donde había electricidad. Que en la mayoría del país no hay electricidad, por cierto. Vamos con el diario El Universal, resalta lo de Yulimar. El monitoreamos también, resalta lo de Yulimar, pero yo tengo este video por acá. Reportan desbordamiento de quebrada en la troncal 5 del estado Táchira. Bueno, ahí tienen ustedes, ahorita se los vamos a mostrar. El chavismo ofrece petróleo a Europa bajo pago adelantado. Es decir, yo te doy, pero dame antes. Lo que pasa es que los europeos dicen que viendo el payaso soltando la carcada, dicen los europeos. Eso lo digo yo, eso no lo dicen los europeos. Bueno, este tema ocupó la verdad de Vargas, ¿no? Mira, ayer sacaron, ahí todavía está la denuncia de la señora mamá de María Gabriela Hernández, que no, una joven que fue víctima y algunos dicen que hay algo raro, raro, oculto allí tras su muerte. Pero hoy la verdad de Vargas dice, payasitas ni fu ni fa denuncian su plantación de identidad en Benevisión, en el programa Super Sábado Sensacional. Yo pensé que ya ese programa no existía, pero bueno, sigue existiendo y ellas están diciendo que ex integrantes de la organización utilizaron su indumentaria y se hacen llamar payasitas ni fu ni fa. Es un problema legal, pero realmente las auténticas son las que el público aprecia como tal. Legalmente no, por supuesto. El caraboveño, fíjense, ¿dónde estará el vampiro? ¿Qué será de la vida de vampiro o vampiro? Bueno, tres trabajadores de Corpoelet han fallecido en los últimos meses por falta de condiciones laborales. ¿Escuchaste la cava? En vez de estar por ahí con las notas esas que te las pasas, mira esto, acércate a los trabajadores de Corpoelet que están padeciendo y sufriendo. Por su parte, el impulso saca también la declaración de Machado. Para salir del régimen, primero hay que derrotar a quienes quieren seguir siendo oposición. El problema de esto, María Corina, yo creo que María Corina merece ser presidenta de Venezuela. Ahora, ella también es corresponsable. ¿Cuántos años tiene María Corina ejerciendo la oposición? No dentro de la plataforma democrática, no dentro de lo que era la, ya se me olvidó, hasta la coordinadora democrática. Pero, ¿cómo María Corina puede andar por el país denunciando y no pasa nada con ella? Hay preguntas que María Corina tiene que responder antes de que salgan por ahí los, 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 porque hay intolerancia. Mira, que no estás con María Corina. No, yo estoy con Venezuela y yo le veo una extraordinaria capacidad a María Corina. Pero yo no puedo actuar como los chavistas. Yo tengo que ser crítico y creo que María Corina tiene esta declaración. La oposición también la afecta a ella, porque de alguna manera ella también viene siendo oposición. Y además, acabamos de ver lo que pasó en Colombia. Atacar a las estructuras políticas finalmente nos resta. Tenemos que construir la unidad. Ojalá todos los líderes opositores o los que dicen que son líderes se encierren y se digan todo lo que tienen que decirse. Seguimos con el diario La Prensa, el diario La Prensa. Asesinan a comerciantes y lo queman dentro de su casa en el parquecito. Esto es en Maturín, Maturín. Y miren esta otra noticia de Maturín. Servicio de Oncología, o sea, tratamiento del cáncer del Hospital Universitario de Maturín. Sigue esperando atención del gobierno y Nanay, Nanay. Y aquí está, bueno, aquí está, ya va, un momentico. Reemplazarán torres caídas por poste de 20 metros al sur de Monagas. Pero mientras todo eso pasa, la gente sin electricidad. Por si acaso yo no vuelvo, me despido a la llanera. Aquí estamos, en Nueva Esparta, en Nueva Esparta, por fin repararon la estación de bombeo en Pampatar que contaminaba la bahía. Pero mosca, hay aguas hervidas que caen a la bahía. Se desploma parte de la fachada del Castillo de Santa Rosa en Margarita. Ojalá, ojalá esto ya lo hayan resuelto. Una noticia que no es de ayer, pero mire, vecinos de Guayacán Norte trancan importante arteria vial en Margarita. Esto pasa todos los días en Margarita. Y mire, frustraron saqueo en el Hotel Laguna Mar de Margarita. Debe ser que estaba ocupado, o sea, no está ocupado. En Margarita hay mucha, pero mucha inseguridad. Mucha. Yo no sé cómo es que quieren traer turistas. Bueno, los traen, de hecho. En Táchira, casos con motos representan el 85% de accidentes viales. En descenso el dólar en la parada en Táchira. El sueldo mínimo perdió 10 dólares en cuatro meses. Comerciantes y consumidores entre turbulentas aguas cambiaría. Y dicen aquí, en medio de esta contradicción, la Feria de la Consolación es la feria que nos une. Noticias del Táchira. La noticia al día nos dice, Inamed prevé lluvias o chubascos en el Zulia este martes. Mucha lluvia, a diferencia de lo que pasa en los países organizados. Aquí en Florida caen unos aguacés, una tormenta y al ratico como si nada hubiera pasado. En Maracaibo llueve y tardamos 15 días en recuperar. Porque no hay planificación, como dice mi amigo Néstor Rincón. No hay planes a futuro, no hay planes para la emergencia, no hay evaluación y seguimiento. Es puro pan y circo. Alcalde que se la pasan cerrando restaurantes rodeados de 10, 15 camionetas de guardaespaldas. Por cierto, en el restaurante que ellos cierran, nada más hay luz allí, en los demás no hay bombillitos, pinturitas, pantallerías. Y la familia comprando el restaurante. La esposa de un alcalde de Maracaibo. Hace unos meses atrás estuvo en un restaurante. Parece que no tenía dinero como pagar. O sea, estaba sobregirada. Y le dijo al dueño del restaurante que tú no sabes quién soy yo. Yo soy la esposa del alcalde. Bueno, para que ustedes sepan. Correo del Orinoco. Autoridades regionales desmienten cierre del puente Orinoquia por mantenimiento. Diputados opositores plantean próximas elecciones, próximas acciones, tras improbar gestión de Justo Noguera. Pero ahí no va a pasar nada. Porque el Poder Judicial es chavista. El Ministerio Público es chavista. Tercero, justicia. Perdón. Con Primero Justicia se compromete a reconectar con la clase política y ciudadana. Es bueno como meta que lo haga. Porque están desconectados. No solamente Primero Justicia. No solamente Primero Justicia. Hago la aclaratoria. La tienes agarrada con Primero Justicia, ¿no? Ayer le reconocí, por cierto, a Voluntad Popular que hizo bastantes actividades el Día del Niño. Aquí está. Miren, médicos alertan consumo excesivo de vitaminas sin récipe. En siete meses han sido cerradas diez emisoras de radio. En siete meses. Pero dicen que Venezuela mejoró. Dicen que Venezuela está mejorando. Yo no sé. No, no entiendo, ¿no? Por cierto, hasta 12 dólares semanales se pueden gastar en pasaje. 12 dólares semanales para... De repente en Estados Unidos no es nada. El que esté ganando en dólares no es nada. Pero el que no gana en dólares, ¿qué podrá pensar de eso? El pitazo dice, aquí está, la selva del Darién. ¿Qué espera a los venezolanos antes de llegar a Estados Unidos? Interesante. Embajador estadounidense se reúne con Gustavo Petro para trabajar en objetivos compartidos. Dirigentes sindicales. El Estado mantiene a los trabajadores del país pasando hambre hereje. PDVSA y Corpoelé sustituirán compostes, torres caídas en Monagas. Dirige... Bueno, ya lo dije. La UCAT abre inscripciones del Programa Integral para la Vida Universitaria. Observatorio Venezolano de Prisiones. Esa alerta sobre desnutrición grave en las cárceles. No. No hay nutrición en las cárceles. Todo lo manejan los pranes. La gran... En esta Venezuela que mejoró, las cárceles siguen al mando de pranes. Y si tú no tienes dólares o tú no te pones de acuerdo para pagar, no vas a comer. No vas a vivir. Vamos con un poquito de noticias. Ah, bueno, ya les leí las noticias de... Ah, no, no les he leído las noticias de caiganquiencaiga.net. Visite caiganquiencaiga.net. Somos más pequeñitos, somos poquitos, pero muy eficientes. Mire, la realidad es que Venezuela se mueve en burro. En Maracaibo proliferan burreros por crisis del transporte. Esta es la realidad. La niega. No, que Venezuela cambió mentira. Esto sigue siendo una realidad. En burro. Como decía la gaita, una gaita famosa en Maracaibo. Gobernación del Zulia avanza en la limpieza de la cañada San Pedro. Desaparecen en la selva del Darien pareja de esposos maravinos y su hijo de dos años. Y van a seguir desapareciendo. Y bueno, un tema de interés, porque no todo puede ser política. China revela el mayor secreto de la luna. El ex gobernador Henry Falcón anuncia que su nueva organización política, futuro, que es el que no tiene. Porque este cuando el otro partido que era de él, como no lo complacieron, se fue de ahí y montó otro y después montará otro. Participará en primaria de oposición. O sea, ¿qué le suma ese partido futuro? ¿Qué le suma Henry Falcón? Pero está bien que participe. Revista Semana, por cierto, en exclusivo, revela cómo avanzan los acercamientos de Gustavo Petro con Nicolás Maduro. Se van a llevar una sorpresa. Miren que se los estoy diciendo con tiempo, por si acaso. Vamos con las noticias acá en la Florida. Miren, un país en vilo cubano comparte imágenes de protestas, golpizas policiales y crisis sanitaria. Miren este. Modelos solo llevaban cinta adhesiva en este desfile de traje de baño en Miami Beach. Vamos a ver. Esto está interesante, hermano. Oh, Dios mío, señor. Vamos a ver el... Vamos a ver si lo vemos acá. Si tiene música, no lo podemos ponerme. Aquí en Miami, ay, Dios mío, pura cinta adhesiva. No, no, no. Sinceramente, una locura. Aquí estamos con el tiroteo en Indianápolis. Deja cuatro muertos. El tirador fue abatido por un buen samaritano. Fíjense, hay una crisis con el arma. La manera en que aquí la gente anda armada. En Indianápolis, como en muchas partes de los Estados Unidos, hay mucha gente armada. Pero fíjense, así como hay mucha gente que compra las armas para cosas malas, hay gente que la compra para las cosas buenas. Este hombre, un buen samaritano, pudo matar al que estaba matando a otro, al que había matado cuatro muertos. Este es un héroe, por supuesto. Ese señor es un héroe. No sé, no conozco la noticia en concreto. En la tarde del domingo 17 de julio, vamos a refrescar, se registró un tiroteo en el área de comida del centro comercial Greenwood Park Mall en Indianápolis, Indiana. El suceso dejó dos personas heridas y cuatro muertos, incluyendo al supuesto tirador. Así lo confirmó Jim Ileson, jefe de policía de Greenwood. De acuerdo a los hechos, un hombre con un arma larga ingresó al centro comercial al sur de Indianápolis y abrió fuego a los transeúntes, terminando con la vida de tres personas y enviando al hospital a otras dos víctimas más. Una de ellas, por cierto, permanece hospitalizada, mientras que la otra, una niña de 12 años, ya fue dada de alta. El tirador fue abatido por un buen samaritano. Asimismo, las autoridades dieron a conocer que el supuesto tirador también perdió la vida tras ser abatido por un buen samaritano de 22 años que presenció el ataque y optó por sacar su arma adquirida de manera legal para ponerle fin a la alza. Entonces, es un tema interesante. Vamos a ver, hasta ahora no se ha podido dar detalles del buen samaritano. Se sabe que es residente del condado de Bartolomíu. Así tengo yo un amigo en Venezuela con este apellido, por cierto, pero de origen estadounidense. Al sur del área metropolitana. Bueno, lamentable de Estados Unidos lo que está viviendo con este tema. Y en el tiempo de Bogotá, Joe Biden podría declarar emergencia climática en Estados Unidos. Ayer me llamaba un amigo de Dallas, mi amigo José de Dallas, y me decía que estaba a 42. Era en las siete y media de la noche y estaba a 42 centígrados, 42 centígrados. Imagínense ustedes lo que está pasando con el clima. Aquí en Florida este año ha hecho un calor mucho mayor al del año pasado. Otras noticias interesantes. Aquí se prepara lo de Petro. También las reuniones. Incluso Petro quiere eliminar la procuraduría y lo pararon en seco en Colombia. Colombia. Bloomberg dice también, la agencia Bloomberg, bonos venezolanos y de PDVSA se recuperarían en el segundo semestre del 2024. Y les quería mostrar aquí, pues miren lo que está pasando en Táchira. Todas estas ciudades que sufren esto necesitan una buena planificación, revisar la estructura. En eso deberían estar los gobiernos. Bueno, miren, ustedes quieren saber cómo meten los celulares a las cárceles. Observen esto. Es, descubrí la siguiente situación. Mira, ya van a ver. Esto pasa en Venezuela y en muchas partes del mundo, vean. En Argentina, para ocultar el celular. Ahí están los celulares. Así los meten y después no se dan cuenta. Y aquí habló uno, el COPEI, el jefe de uno de los COPEI. Este es un COPEI, vamos a decir, prochavista. Y él dice que el camino es el entendimiento según su punto de vista. Bueno, y ha pasado el tiempo y aunque él lo niega, lo reniega. O sea, ¿por qué la gente, voy a escribir sobre eso, a lo mejor escribo esta semana, ¿por qué la gente sigue viendo a Lorenzo Mendoza como la opción en Venezuela? Escuchemos. Vamos a ver. ¿Cómo seguimos, a pesar de las dificultades, generando oportunidades y llevando esperanza para muchos venezolanos? Si este hombre se lanza, o sea, en todas las encuestas, sale uno o dos. Y sale dos por la oposición dividida. Pero si este hombre se lanza, definitivamente, pues, este hombre daría mucho que hablar. Eso sí, que no cometiera el error que cometió el señor Rodolfo Hernández en Colombia. Señores.